Yo vuelvo a hacerte con quererte Si no me quieres Yo te compré Perfectamente Perfectamente Sé que no nací Yo para ti Pero qué puedo hacer Si yo te quiero Déjame viviré Yo te quiero Tal cual y sin condiciones Si esperas que un día Tú me quieres Como Dios Concientes tu amor Que nunca me quedo ¡Venga! 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 ¡No hay necesidad ¡Gracias!